Y luego, Vicente de Naranja, mejor más verde todavía. Buenas tardes, buenos días. Estamos aquí en nuestro programa en el canal de la experiencia tolteca. ¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, aquí vamos a tratar, como habíamos anunciado sobre el tema de la brujería, vamos a canalizar hacia la tolteca y en primera instancia definir qué es una brujería. Esto va a ser importante para arrancarnos, conducirnos hacia el punto en el que queremos ir sobre nuestras culturas originarias. ¿Alguien nos podrías comentar sobre esta palabra que es brujería? Bueno, brujería es una palabra que le dieron los españoles a una religión que encontraron en México. Cuando caigan los cristianos, los que vengan le van a llamar brujos a los cristianos. La brujería es una palabra que se usa para designar a los demás. Luego no es un término objetivo, no hay que hacerle mucho caso. Sí, también tenemos que asociar esta brujería como a manejos mágicos, de magia, de transformaciones y demás, pero que quedan en esa ambigüedad de lo que son las palabras. Y que, ¿por qué anclarlo como brujería y clasificarlo? Bueno, hay diferentes que si el brujo bueno, brujo malo, brujo blanco, brujo negro, porque ese término se aplicó a los nahuales, son brujerías, son artimañas, son pases mágicos, porque tienen un pacto con el diablo y a partir de eso se justificaron para hacer la destrucción de la cultura y masacre, genocidio. Bueno, mira, lo que interesa realmente es que pensaban los chamanes de sí mismos, no que pensaban los españoles de los chamanes. El chamanismo parte de un punto práctico. Un principio del chamanismo quedó muy bien escrito por Carlos Castaneda en el prólogo de las enseñanzas de Ojoón, es la función. Si funciona, qué bueno, y merece la pena que le dediques atención. Si no funciona, pues, ojo con eso, porque te puede costar energéticamente. Entonces lo práctico en este punto es, qué opinan los chamanes de sí mismos. Fíjate que no hay que ver el nahualismo como una práctica del pasado prehispánico. El nahualismo no es de Anáhuac. El nahualismo es el nombre que los anahuacas le dieron al chamanismo. El chamanismo no es de Siberia, es el nombre que le dieron los siberianos a una práctica ancestral, que ni siquiera es cultural, es una práctica biológica. Como dijo este Hilda hace un rato, el chamanismo es finalmente la práctica de percibir. Y percibir es algo que uno siente, es una propensión que uno tiene desde que es niño. Los niños tienen mucha curiosidad, ¿verdad? Todos sabemos eso. Los chamanes cultivan esa curiosidad. Y esa curiosidad los lleva a conocer cosas sobre el mundo que no conoce la gente común y corriente. Entonces, chamanismo es el cultivo de la percepción. Ahora, el chamanismo a través de la cultura, a través de Anáhuac, tiene algunas características, pero básicamente sigue siendo lo que cultivo la percepción. Respecto a cómo se cultiva la percepción, en todos lados de la Tierra te vas a encontrar unos principios elementales. ¿Ves? Por ejemplo, tienes que aprender a hacer silencio mental, para ser dueño de tu mente. ¿Qué cosa es el silencio mental? Bueno, la mente funciona de maneras reactivas. Esa es la forma de la mente de operar. Ella reacciona a las cosas. Por ejemplo, cuando vemos algo por primera vez, y es algo desconocido, no le damos nombre. Pero culturalmente aprendemos un nombre y aprendemos que eso sirve para algo, y después no hay quien nos quite de la mente la idea de que eso tiene nombre y sirve para tal cosa. Si nos engañaron, no nos detenemos a pensar que puede ser muy diferente. ¿Ves? Entonces, es una medida de higiene mental, de salud, detenerse y reflexionar sobre los significados que le damos a las cosas. El primer significado que le damos a las cosas es considerar que allá afuera hay un mundo objetivo, hay un mundo físico, un mundo tangible. Esa es una idea implantada. Lo único que tú tienes en este momento, lo único que tenemos todos en este momento, es un poder de percepción. Es decir, poder de sentidos, poder de combinación de las impresiones que llevan por los sentidos, y poder de interpretación. Eso lo tenemos aquí. Pero, lo que no tenemos es una contratación directa de lo que estamos percibiendo. Nadie ha tenido jamás contratación directa de lo que estamos percibiendo. ¿Por qué tú crees? Porque cada persona es un ente distinto. Eso es lo que se llama ser una unidad energética. Es decir, somos unidades, además unidades selladas. Estamos absolutamente remitidos a nuestro propio potencial perceptual. Nadie ha podido probar y nadie podrá probar jamás lo que hay más allá de la percepción, porque más allá de la percepción no hay nada. La realidad la constituye en sí el acto perceptual. Esa es la posición básica del chamanismo. Y el chamanismo, por supuesto, entonces te pide que para percibir más y mejor, digamos, para hacer interpretaciones cada vez más refinadas, para hacer integraciones cada vez más pulidas, que abarquen más cosas, cultives tus procesos internos. No basta con mirar, oír, oler, etc. También hay que aprender a organizar esa información. ¿Tienes alguna cuestión? Sí, por ejemplo, también nos comentaban en el chat sobre si en México antiguo había estos brujos buenos o brujos malos. Es que también esa concepción ha sido creada, ¿no? Como recordamos, con la colonización, con la invasión de los españoles y la iglesia, también la religión católica, se hizo mucho manejo político, mucho manejo de forma tal que con la Inquisición después se llegó a manipular mucho gente que usted tenía sus prácticas, sus costumbres, como en el caso, ¿no? Recordar que también los españoles hicieron sus aliendas con las tlaxcaltecas. Ellos igual te pueden seguir sus prácticas aunque aparentaran la religión católica, pero contra los enemigos, igual era el mismo, o sea, una forma semejante de comprender, o sea, ellos sí se les atrajo y se les procesó, ¿no? Entonces, ese de ser bueno, de ser malo, también queda en ese proceso de ambigüedad, ¿no? Mira, la percepción no es ni buena ni mala, ni tiene productos buenos o malos, simplemente tiene productos perceptuales, la calidad moral de esos productos se la pone uno por una cuestión cultural. Así que, hablando, en esencia, no hay brujos buenos y brujos malos, hay personas que pueden percibir, o que saben cómo hacerlo, y hay otros que perciben solo porque les tocó por naturaleza, entonces no se cultivan a sí mismos. Para percibir mejor tú tienes que cultivar hasta todo tu intelecto. Un Nahual es un intelectual. Un Nahual necesita una mente fuerte, necesita saber razonar bien, necesita memorizar, tener cultura, tener conocimiento de las cosas del mundo. Ese chamán o ese Nahual empírico, aislado, inculto y prácticamente irracional, es un cuento, es un cuento moderno, es un cuento de la sociedad moderna. En el México antiguo, un Nahual, primero, ese chico estudia por lo menos 20 años, y materias bien intelectuales, y ya después empezaba a hacer otras cosas. Lo que pasa es que hemos perdido esa práctica, esa costumbre de estudiar, y en la actualidad cualquiera se pone una pluma en la cabeza y te dice que es chamán, hay algo que tenemos que deslindar. Chamanismo no es curandería, chamanismo no es llevar amuletos, no es rezarle a ningún santo, ni es creer en fulano, ni creer en mengano. Un chamán, si vamos a ser honestos, no cree en nadie. Así, no cree en nada. Usa amuletos y quiere ponerse los de adorno, pero por ejemplo yo no uso amuletos, y soy chamán. Y respecto a la curandería, bueno, ¿por qué llamarle chamán a una persona que cura si existe una palabra mejor médico? Que sea un médico indígena no significa que no sea un médico. Esto de llamarle a los médicos indígenas, chamán es un invento español. El chamán no va a curar a nadie, ni ese es su propósito en la vida, ni mucho menos. El chamán no le interesa mucho a la gente como muy corriente. ¿Alguna cuestión? Sí, exacto. También ese esquema, o esa imagen folclórica que hay del brujo, todo mugroso, apartado de la gente, con el alcohol, fumando su cigarro, o sea, es importante sacarnos esas ideas, como ese chip, así que no tiene nada que ver. Pero es un cuento, es como la imagen esta del mexicano y con su sombrerote, o sea, va más allá de este proceso y ser ahora sí como que un mercader, que a lo mejor postor, ah, sí te pago para que le hableches el ojo a tal persona, para que lo sales y todo eso. se habla del nivel de cultura y también de importante aquí es dejarse todas esas manipulaciones y trascender estos conceptos, estas palabras y ahondar. Y a lo largo de la historia hemos tenido también oportunidad de ver distintos comentarios, bueno, ahorita comentarios nos van a hacer acá blancas, si nos gustas compartir. Ah, le iré a preguntarte, ok, no ocupan queridas ni cosas, pero ocupan su intención y pueden dañar. Fíjate que hay que tener en cuenta una cosa, la sugestión es muy poderosa, la sugestión puede dar vida o puede matarse. La sugestión es la base de todo proceso cultural. Nosotros creemos en lo que creemos, tenemos las costumbres que tenemos, vestimos como vestimos, nos llamamos como nos llamamos, nos identificamos, de cierta manera, por sugestión. Y la sugestión es cuando entran en una persona siendo niño, es decir, antes de que haya uso de razón, se convierten prácticamente en órdenes y después te parece que así deben ser las cosas. Es lo normal. Por ejemplo, si te sugestionan en una sociedad como la cristiana, que lo correcto es que busques una pareja, te cases y tengas un hijo, a ti te parece que tener pareja es lo correcto, es lo elemental. Si hubieras nacido en una sociedad como, no sé, la esquimal, donde dicen que no te hablan de pareja, te hablan de otras formas de organización social, eso te va a parecer lo correcto. ¿Ves? Entonces, hay que saber distinguir también ese tejido de sugestiones en que vivimos de nuestro ser real, de nuestro propósito real en la vida. Pero no sobre la sugestión, hablo de la intención. La intención es lo que está detrás de la sugestión. La sugestión te engancha y hace que vivas esa intención si eres débil. Si eres fuerte, tú puedes sobrevivir a las intenciones, puedes sobrevivir a las sugestiones y puedes empezar a descubrir qué es lo que realmente quieres. Lo que quiere todo ser vivo en este mundo es percibir, porque eso es lo que define la vida. Y lo que quiere todo ser vivo que además es autoconsciente es percibir más y mejor. ¿Ves? Es cultivar su percepción. Y a eso se le llama en el lenguaje chamánico libertad. ¿Qué cosa es libertad para un chamán? Usar su voluntad. Lo dice la palabra libertad de Náhuatl. Tú sabes que es Xochonga. Renacer permanentemente, reverdecer permanentemente. Eso significa ampliarse para abarcar cada vez más. Esa es la libertad. Es el concepto de libertad para un chamán. Si sabes que eso es lo que tú quieres, ser libre, ser perceptualmente libre, tú sabes a dónde dirigirte. ¿Respondo a tu pregunta? Sí. Gracias. Sí, bueno, también nos comentan si sobre estas brujerías de los amarres y cosas así, que, pues bueno, son comunes, no todavía hoy en día, cuál es el poder que tienen y si tienen también algún antecedente antiguo. Yo creo que, como comentabas, aquí de esa sugestionalización que tenemos como seres humanos, lo importante aquí es tener esa identidad y es anclarse bien. Cuando uno no tiene miedos, cuando uno no tiene temores ni inseguridades, ni aunque te pase el gato negro por aquí, igual está la escalera, pues por precaución no te vas a pasar por debajo para que te caiga un bote de pintura, algo así, o que sea viernes 13, lo que sea. Mientras tú tengas la convicción de que vas a hacer las cosas y las hagas, nada ni nadie te va a detener. Y en primera instancia es uno no depender de esos miedos o de esas inseguridades que te digan, ah, si es que te hicieron ojo, que yo vi a través de las cartas, que esto, que lo otro. Tú qué tienes que estar diciendo si el que sabe el asunto me hace, soy yo, ¿no? Entonces, si las personas por miedos, por temores, por flojera, no acuden a atender los problemas y dependen o de un brujo, un chamán, un sacerdote para interceder por sí mismo, pues ahí vamos, este, es que es un buen inicio, ¿no? debe quedar claro, mal de ojo no existe, eso es un cuento. La brujería no existe, la brujería en el sentido de que te he hecho una maldición o algo, eso es un cuento de la cultura y hay gente débil mental que se deja atrapar por eso y capaz que termine enfermo o todo lo demás, pero es por su debilidad mental, no por la brujería en sí. A mí me han echado todo tipo de brujería en esta vida, todo tipo de brujería. y pues yo no noto que me haga ningún efecto, entonces, eso es lo que tenías. Ajá, sí, no se puede. No es el amor, no es el amor. Eso ya fue personal, ya no, por eso, por eso. Sí, no se da para todo tipo de cosas que para que, este, lo que es la cuestión, este, el amarro del amor que para que te vaya bien, para que te vaya mal. Bueno, no, no, o sea, eso transgrede, ¿no?, este espíritu, este, con el que los occidentales encasillaron y encajonaron todo lo correspondiente a brujería, ¿no?, estas prácticas que no comprendieron y dijeron, bueno, vamos a justificarlo con este fin. Ahora también, algo que nos comentas en Caguatolteca, en el chat, es acerca de los, eh, tlacatecolos, o las iguatlacatecolos, que si hay algún comentario al respecto, y si eso equivaldría en algo a la mujería. todas las culturas han tenido este grupo de personas que son especialistas en manejar la atención ajena. Entonces, justamente por eso ese especialista suele ponerse collares, huesos, plumas, cosas raras que atraigan la atención de los demás. Una vez que amarran tu atención, o que atan, fijan tu atención, por supuesto, pueden empezar a manipularte con cuatro o cinco palabras, con un par de preguntas, ya te sacan bastante información sobre tu historia personal y con eso mismo construyen una flecha que te clavan en tu capacidad de sugestionar. Y eso funciona, funciona dentro de ciertos niveles. Esas son cosas menores. La brujería, en realidad, el nahualismo como tal, no tiene nada que ver con eso. Nahualismo es la búsqueda de lo abstracto. Y si es posible, de lo abstracto máximo. ¿Qué cosa es la abstracción? La capacidad de... Trascender las formas superficiales. De abstraer detalles intrascendentes y ver las esencias de las cosas, de lo que sea. Por eso el nahualismo funciona para lo que tú quieras aplicar, lo mismo para estudiar en una carrera que para la que sea, que para, digamos, sentarte a meditar, sea en la naturaleza, en cualquier otro ambiente, o para comunicar o para lo que se te ocurra. Sí, este está surgiendo en línea este proceso de que hay gente que ha leído, ¿no? Como en el caso de algunos de nuestros personas que nos acompañan, es el hecho de que han conocido que podían dormir estas personas que manejan de energía, podían dormir habitantes de una casa y manejar el ensueño o alguna cosa y alguna práctica de ese tipo. Sí, todavía se hace, hay sociedades, por ejemplo, en Brasil hay un grupo de gente que, ladrones, obviamente, se especializan en ir hipnotizar a gente, generalmente usando plantas, hay plantas muy poderosas y si te hipnotizan pues pueden hacer lo que quieran, prácticamente no. Eso no tiene nada que ver con el nahualismo, el nahualismo es otra cosa. El hecho de que haya habido personas en la sociedad prehispánica que tuvieran este tipo de actitudes y que se llamaran nahuales, no quiere decir que los nahuales fueran eso. Si quieres aprender nahualismo, si quieres activar tu capacidad preceptual, haz este ejercicio. Vive el resto de este día de hoy como si te estuvieras siguiendo una cámara. ¿Ves? Como si tuvieras una cámara detrás de ti que está siguiendo cada uno de tus pasos. Haz ese ejercicio y a la noche trata de buscarte las manos cuando te duermas. Otra cosa que puedes hacer es una vez que llegas a la noche recapitula todo lo que has vivido durante el día y cuando te despiertes en la mañana recapitula todo lo que soñaste. Eso es así de sencillo. Si lo haces con cierta persistencia van a empezar a ocurrir fenómenos interesantes. Mira, somos unidades selladas de energía. Eso significa que nada entra y nada sale de nuestra energía. Lo que sí puede pasar es que tu energía se estanca. ¿En qué se estanca la energía? En los temores en las tendencias sobre todo en rutinas sobre todo en rutinas y por supuesto en preocupaciones sobre todo en las implantadas digamos hay personas que están sinceramente preocupadas porque si llega al armagedón te imaginas que implante tan artificial y puede dedicarle muchos kilogramos de su energía a eso y esa energía se va estancando se va fosilizando y llega un momento que no sirve para nada. Hay gente que ya prácticamente no es una persona sino un apéndice de una secta. Es lo que diga el líder de la secta o este y por secta no solo hablo de la secta religiosa hablo también por ejemplo de las sectas académicas. He conocido académicos que son incapaces de ver otra cosa que los que les dijeron en sus medios escolares. Simplemente no ven otra cosa. Y ahí te mencionó una cuestión lógica. Si vas a estudiar un fenómeno esto lo aprendió la antropología a principios del siglo XX. Vas a ir a una etnia estudia su lengua. ¿Ves? Analízala primero. Analiza cuáles son sus costumbres. No vayas simplemente como ese occidental que quiere saber lo que hay ahí como si eso fuera un objeto material. No, no, no. Vas a estudiar entonces tienes que darte cuenta de que se trata de objetos de sujetos más bien con toda una interacción de conciencia y por lo tanto prepárate deporte en el lugar de sus sujetos. Lo que no ha dado todavía la antropología es el siguiente paso. Tú no puedes estudiar un sistema de creencias y prácticas si no tienes ni idea de por dónde va ese sistema de creencias y prácticas. En el caso de las creencias de Anáhuac todas tenían un fin práctico. No había muchas creencias especulativas. En el fondo todo lo que procuraban los anahuacas era acrecentar su conciencia. Si tú no tienes eso en tu corazón y no estás consciente de que quieres hacer eso no estás capacitado para investigar Anáhuac. Es así de sencillo. La antropología moderna todavía no ha dado ese paso y yo pienso que nunca lo va a dar porque es una institución de la cultura cristiana de Occidente que responde a unos parámetros muy específicos y ahí nunca va a salir. Sin embargo está surgiendo otro tipo de antropología. ¿Le gusta que le guste? Así es. Y lo importante también es si queremos ahondar en este proceso y trascender estos esquemas o estos clichés que hay de cuanto a los brujos y a asociar como nos comentaba ¿qué hay acerca de los tlacatecólogos o las tlacatecólogos? Un acercamiento inicial podría ser como a manera en esta que es lo que dicen las fuentes son los relatos de la Sierra Norte de Puebla en el cual vienen algunos relatos que están interesantes en este aspecto aunque también mucho de esto fue eliminado y fue percibido por las mismas circunstancias en las que sucedió este contexto. Mira si quieres entender el nahualismo no lo folclorizas eso es lo fundamental date cuenta que es el mismo ser vivo detrás de ese chamán o detrás de ese nativo o detrás de ese señor que viene es el mismo ser vivo es la misma hambre el mismo gozo la misma capacidad por ejemplo de dormir o despertar o de entrar en estados de éxtasis si quieres estudiar el chamanismo estudiate a ti contigo hay un brujo negro y ese brujo negro que eres tú mismo ese montón de cosas que te han ido enseñando a medida que creces y que son perfectamente inútiles son cosas diseñadas para quitarte tu energía para que estés al servicio de otros para que vivas frustrado te pongo un ejemplo y lo digo con pena aquí hay una religión que le está prometiendo un paraíso a todo el que cumpla con ciertas normas pero yo no he visto un cristiano que muera contento desgraciadamente no he visto uno que diga me quiero morir ahora mismo porque yo quiero ir a ese paraíso en el fondo de ese cristiano esa persona sabe que le están estafando está participando en un sistema de estafa ¿ves? el cristiano honesto se suicida ¿no? dice ya se acabó voy a ver a Dios voy a ver la realidad si no lo hace hágame el favor no que no me venga con cuentos entonces el brujo negro está dentro de ti tienes que sacarlo de ti no estés pensando en otros brujos el prójimo es insignificante con respecto a tu proceso personal y también está ese brujo blanco todopoderoso ese Gandalf ¿no? de la película que te va a orientar que también eres tú mismo tienes que encontrar tus propios recursos si también eso es importante ¿no? el hecho de que mucha gente vive con o le teme a la muerte ¿no? no entregar cuentas para llegar a ese paraíso aquí lo importante ¿no? como dice el Nica Nashville aquí y ahora ¿no? ni de vidas pasadas ni de futuro que nunca llega esa es nuestra única oportunidad de este instante entonces también algo que tenemos que tener en consideración ¿quieres hacer algún comentario? no es el hecho de que en todo este proceso igual estamos muy habituados a seguir la recetita el camino por aquí por allá pero no es lineal o sea esa también es una forma de vida occidental nuestros ancestros era una forma radial por así decirlo con la que tú podías adaptar y fluir lo que decías que funcionaba ¿cuál es el ejemplo de que sí funcionó? pues la cantidad más de 250 mil zonas arqueológicas vestigias en México ¿no? y todavía lo que falta por descubrir funcionó o sea ¿cuántas ciudades tenemos? ¿no? todas pues en ese es un parámetro no es nada más de referencia ¿no? nosotros llevamos una mínima parte ¿no? o sea son 500 años por ejemplo de esta colonización pero más de 2500 años atrás ya había una cultura que es igual con sus altibarros pero logró encontrar esa unidad ¿no? ese entorno yo te quería preguntar ahorita me viene todo este proceso por ejemplo en el corazón del Petén Itzá por ejemplo ¿qué significa Chichén Itzá? ahí uno encuentra esa palabra Itzá entonces ya empiezas a ir hacia atrás en el Petén Itzá el corazón de los mayas y luego esta palabra Itzá nos han tendido a este por ejemplo ¿qué significa Chichén Itzá? el brujo del agua en la boca del brujo del... ¿tú nos puedes comentar de esta palabra este concepto Itzá? Itz significa bueno significaba en maya antiguo era algo relativo a los dientes a los colmillos de los reptiles le daba también nombre a los reptiles y por extensión por ejemplo a los pedernales al cuchillo a la flecha o Itzá Itz es una raíz que alude al filo y a la punta Ha significa agua Itzá es algo así como el filo en el agua o la punta o la flecha del pedernal en el agua y es una metáfora para referirse a los chamanes ese filo esa punta representa la capacidad de la conciencia de enfocarse y el agua es la conciencia indiferenciada eso era un título honorífico y también es importante conocer ese origen porque habla mucho de cuál era la forma de vida en Anahu luego por ejemplo entre esos relatos de si se leen a Sabún o Durán y demás qué es lo que describen de los pactos que hacen los originarios con el demonio pero bueno también interesante si contextualizamos luego para casar se hacían una oración para canalizar la tensión y si cortaban un árbol también al sembrar la milfa saludaban a los rumpos y procedían pidiendo un permiso y a concluir cerrar entonces esto se asoció con esta brujería este pacto y también inclusive en varias fuentes ya cuando aperezaban a estos a estos brujos decían no es que fulanito de tal dice que en las noches habla y se convierte en animal y sea por eso lo asesinaban ese era el elemento suficiente no es que literariamente se convirtiera no se transformara así como el hombre el oro no en sus sueños lo oye y pues como vamos cuello si bueno hay que distinguir las actitudes culturales del chamanismo por ejemplo hay culturas que para cortar un árbol van y le piden permiso al árbol como si el árbol hablaba español digamos otras lo hacen de otra manera otras no piden permiso ni nada y funciona igual eso son rutinas culturales enfoques culturales hay culturas que creen en un dios otras no creen en un dios otras creen en varios dioses personales impersonales sustanciales insustanciales en fin la mente humana es muy amplia y seguimos hablando de rutinas culturales hay por otro lado la posibilidad de ampliar la percepción y entonces salirnos de las rutinas culturales me parece muy bien que hayas mencionado que en Anagua hay cientos de miles de sitios arqueológicos reportados aunque no abiertos los abiertos son unos pocos este por lo siguiente eso es un indicador muy confiable de creatividad es decir el pueblo mesoamericano manejando estas ideas chamánicas que tienen que ver con un montón de cosas que hoy se rechazan por ejemplo las plantas dejó muestras de una tremenda creatividad la creatividad es el indicador del ahorro de la energía si tienes energía vas a crear ¿cómo se mide la creatividad? ¿qué cosa es creatividad? ¿y cómo distinguirla de lo que no es creación? la creatividad se distingue por transgredir normas si un artista simplemente repite lo que hizo otro eso no es un artista y mucho menos un creador ese no está aportándole nada a la cultura para aportarle a la cultura hay que transgredir lo anterior la cultura es un conjunto de normas si tú quieres hacer algo nuevo tienes que transgredir una norma tienes que ampliarla tienes que anularla algo pero tienes que incidir sobre la cultura esta idea de transgredir se puede ampliar a la percepción como facultad biológica es decir si solo te limitas a lo que recibiste al paquete energético que recibiste por naturaleza hay una ley se llama entropía y es que la energía se va haciendo cada vez más sedentaria y menos útil tú tienes que darle mantenimiento a ese paquete ¿quién te dijo que el cultivo de tus facultades superiores se limita al intelecto? eso te lo dice la cultura cristiana de occidente pero no te lo dice la biología la biología dice que tienes un montón de facultades y que debes cultivar cada una de ellas a mi me parece lastimoso una persona que sabe leer escribir tiene una cierta cultura tiene carreras y demás pero cuando llega a su cama y se acuesta a dormir no tiene ni idea de lo que puede hacer ahí esa persona es un inculto en el sentido más profundo de la palabra solo tiene una pequeña chispa de cultura y todo lo demás no ha trabajado nosotros tenemos tremendos potenciales y pues hay que hacer un esfuerzo para actualizar podemos convertirnos en verdaderos creadores pero para eso tenemos que atrevernos a transgredir normas culturales en otras palabras la cultura no te va a orientar al chamanismo las culturas siempre han estado como a la saga incluso opuestas al chamanismo es por eso que el chaman en cualquier civilización incluyendo la mesoamericana tiende a apartarse de la sociedad es decir no solo la cultura de España por ejemplo atentó contra los brujos también en Anahuas estaba prohibido ejercer la brujería y en el fondo existía el miedo de la sociedad de una persona que podía transgredir demasiado violentamente ciertas instituciones claro la sociedad de Anahuas no fue tan radical como la sociedad cristiana pero ¿a dónde voy? que si quieres entrar en el camino del chamanismo tienes que pensar por limpiar tu mente de creencias implantadas yo creo que la creencia más más perniciosa y se le implanta al niño ya al año ya lo está creyendo es que más allá de sus sentidos hay un mundo material eso se llama materialismo y la segunda creencia terriblemente perniciosa es que más allá de la materia hay un mundo espiritual dirigido por un señor grandote invisible poderoso como un superman que te aplasta por un sí o un no así tranquilamente pero además es muy bueno tienes que adorarlo permanente tienes que agradecerte por bueno el caso es que esas dos creencias las creencias un más allá material y un más allá espiritual amordazan al ser humano y tú eres una persona que tiene tremendos potenciales pero tiene miedo en su alma tiene miedo de transgredir esas mordazas y también con esa garantía que hay que si te equivocas o pecas pues le rezas pagas tu pota en el santuario y ya listo para la siguiente entonces es algo que hay que ir más allá y también en lo que respecta a este proceso de qué es lo que hace nuestra cultura lo que le interesa en Occidente es que haya productividad con esta globalización tienes que seguir los mismos esquemas tú trabajar ser productivo tener a tus hijos y conducirte ahí hasta que te hagas viejo te retires te mueras y ya no hagas nada entonces bueno no hagas nada más que es igual hacer la rutina y muchas vidas se van en ese proceso no hay esa voluntad o esa chispa por crear por hacer algo más luego tienes luego sucede de forma común tienes una idea o tienes ganas de hacer algo te dicen no, para qué pierdes tu tiempo no tiene ningún sentido te van a pagar o qué para hacer las cosas de amor al arte o así tampoco es esa instancia sino el hecho de que tienes ganas de hacer algo aviéntate hazlo si parece algo muy loco pues qué importa es una propuesta es algo que tenemos que hacer aquí como decía puedes dejar tu vida encaminarla encauzarla así igual ser muy productivo tu trabajo tu familia tus hijos tus casas tus propiedades te vas qué te llevas nada lo que sí muchas veces terminas desviviendo tu vida por cumplir otra y hay que tener un balance hay que aventarse si tienes algo que hacer a qué nacimos venimos nada más a ser obreros esclavos de la oficina o nada más como hippies tampoco venimos por algo nosotros tenemos que identificar bien nuestra experiencia cuál es nuestro contexto y qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros tenemos una misión y es importante tanto es importante la gente que barre las calles como la gente que se encarga de hacer un libro dictar una ley cada elemento es importante no hay que hacerse menos ni tampoco proyectarse en extremo ni en los contantes sino encontrar ese punto en el que nosotros podamos aportar algo más de todo esto que recibimos sí, es importante recalcar que ese punto de equilibrio que tú dices que en los juegos del católico se le llama busca el camino medio no tiene nada que ver con la mediocridad es un punto que justamente mantiene el equilibrio porque está ejerciendo una presión está trabajando no es un equilibrio estático es un equilibrio muy dinámico es un equilibrio bastante transgresivo un modo de encontrar ese punto es conocernos a nosotros mismos como sujetos como seres sociales realmente nuestro ser real es una interacción social el individuo es una especulación es algo que tenemos en la mente un reflejo pero es solo el hecho de que yo me diga soy un individuo significa que estoy usando palabras inventadas por la sociedad y para eso nada mejor que conocer otras sociedades nuestra sociedad posiblemente hasta donde yo he visto en mi estudio de la historia la sociedad cristiana occidente es la más tímida es la más mocha la más maniquea te pongo un ejemplo hablaba con un hermano con un compañero español que fue a la India y este se sentó en una estación de tren esperando un tren de aquellos y al lado de ese se sentó un sadhu ¿saben lo que es un sadhu? es un señor como un monje que vive en la montaña y demás y se juntan cenizas y eso este señor no tenía ni un trapito encima andaba completamente desnudo fíjate y se sentó al lado de él tranquilamente esperaba el tren y él se quedó pensando caray si una persona así sale en mi país en España lo detienen y lo meten en un manicomio no están pensando que es un tipo que está meditando y que tiene sus propias creencias están pensando que es un loco porque no usa la misma ropa o no usa lo mismo que usan los demás ¿ves? y por supuesto le van a electrocutar el cerebro lo van a empastillar y van a terminar convirtiendo en una basura humana te pongo otro ejemplo la sociedad romana este bueno llegó ya a extremos incluso pero en aquella época un emperador presidente de un gobierno tranquilamente podía ser gay y decirlo y no había ningún problema no había tanto prejuicio sexual como en nuestra sociedad o la sociedad mesoamericana ahí tienes a Montezuma que cada vez que le daba la gana y públicamente se comía una planta de poder lo que hoy llaman drogas estamos viviendo en una sociedad muy tímida y necesitamos conocer otras sociedades para saber realmente dónde estamos y quiénes somos nosotros como seres sociales una vez que comprendemos que los límites del ser humano no son los de nuestra cultura sino que hay otros límites más amplios empezamos a crecer eso es un principio de chamarismo conocer cómo es el ser humano en un sentido amplio no quedarnos restringidos a nuestra familia a nuestra ciudad a las leyes de nuestro país por supuesto hay que conocer las leyes no tiene sentido que vayas a la estación de tren en cuero porque entonces te van a aplicar a ti la sociedad más poderosa que tú ¿ves? hay que saber fluir la práctica chamánica se compone de dos elementos son como dos pies y sin ambos no hay nada uno es saber soñar saber fluir y el otro es saber acechar ¿saber? acechar es decir el sueño es la conducta de la energía frente a lo mismo acecho es conducta social saber mantener la conducta social un ensueñador un ensueñador que no sabe acechar tarde o temprano va a llegar a un encrucijado por eso no hay que quedarse en la idea de que oh soy un gran ensueñador y ya de hecho como les decía hace un rato no se aceptan de buena gana a los voluntarios en el camino porque el voluntario suele tener facilidad para el ensueño y ese es por naturaleza indisciplinado en cambio que es capturado en este camino prácticamente obligado a trabajar ese sabe aquilatar las cosas sabe apreciar lo que está obteniendo porque antes no lo tenía y entonces sabe que no se trata de comportarse como un tonto porque eso no es acecho es tontería sino de saber comportarse de manera estrategicas finalmente lo que te libera a ti energía para poder enseñar es como arreglas tu conducta social ¿ves? puesto que lo que te quita la energía o lo que te la estanca o lo que te la anula es la conducta social si nos comentan sobre si hay prebajes pósimas algo así que infieran poder hacia las personas y nada más bueno creo que también esa es como que la imagen que hay sobre este este folclore que si haces tu trabaja con uñas de gato pelo de rana y todo eso pelo de rana y todo eso es así eso es así no te buscas de lo lejos ¿no? sí pero ¿a qué le llamas comportarse tonto? ¿por qué es tonto pasarse ocho horas en una oficina? te voy a poner un ejemplo ¿quieres algo más tonto? es decir voy a meditar y entonces te vas a un templo donde hay otros tontos como tú se dan de la mano y empiezan a huyar mantras o cosas así eso es ser tonto ¿vas a meditar o no vas a meditar? si vas a meditar ¿para qué entonces vas a hacer eso otro? si vas a hacer lo otro ¿para qué le hagan meditar? tonto es desperdiciar nuestra oportunidad de la vida ¿ves? por ejemplo yo he conocido conocí casos de personas que querían acechar sé de un caso especialmente patético un individuo que actuó unos equipos de acechadores y su su tema era ir a vigilar una fábrica bebidas alcohólicas para robar porque así probaban su capacidad de acecho eso es ser imbécil ¿ves? que además medio delincuente eso no tiene nada que ver con la realidad claro acecho es conducta estratégica el principio de la conducta estratégica es que puedes estar viendo al mismo diablo y nadie tiene que darse cuenta eso es conducta estratégica puedes estar viendo al mismo diablo y esto tiene que ver con algo que mencioné hace un rato la primera y más perniciosa creencia que nos implanta es que más allá de los sentidos hay un mundo objetivo esa creencia hay que quitársela de adentro cuando te la quitas estás viendo al mismo diablo creo que sabes de qué hablo ¿no? si entonces esas frases de poder pues no lo importante es la la voluntad y encauzar bien las cosas al cultivo de la percepción y no depender ni de la palabra o esa frase que el abuelo o viene en el libro en el libro de los muertos lo que sea no hay que seguir esas pautas ni comer nada ni ponerse pieles de gato o cualquier o sea ese tipo de cosas van en contra este espíritu de manejar y trascender estas normas y dejarnos también conducir por esa curiosidad y cultivarla tanto con texto referencias o experiencias y demás que eso nos puede ayudar a tener un poder más fuerte que ese supuesto de controlar las fuerzas de la naturaleza como poder controlar algo así si no controla uno el ensueño no controla uno las acciones de nuestro ser o digamos los propios vicios los hábitos y cosas así vamos a pensar por lo que realmente te ata nos ata los vicios que son hábitos físicos nos ata los hábitos mentales que son las creencias sobre todo las religiosas y nos ata los hábitos emocionales que es sobre todo esa creencia de que yo necesito que me quieran o querer a otro para sentirme bien eso es eso no te quejes después de lo que pases tú necesitas que te quieran para sentirte bien va a llegar el momento que te sientas mal porque va a llegar el momento que nadie te quiera es más va a llegar el momento que no se acuerda ni de que exististe entonces ubicate en tu realidad ahorita ¿ya entiendes alguna cuestión? no pues con eso estamos terminando ¿no? ¿hay alguna pregunta por ahí? este nos preguntan que si que si era cierto entonces que los brujos de Anáhuac anteriormente no habían personas para robarlas es lo que en toda la sociedad ha habido delincuentes y cada cual usa lo que quiera este pero no hay que confundir eso de nuevo con el chamanismo si quieres ser chamán yo te doy el consejo date cuenta que la muerte te está siguiendo date cuenta de que nacer es una condena a muerte y entonces aprovecha tu tiempo eso es lo mejor que puedes hacer con tu vida date cuenta de que la muerte te está siguiendo este por otro lado no le agarres el terror a la muerte a la muerte hay que tener un miedo sano pero no un terror paralizante ¿ves? hay que tener el grado de miedo que hace falta como para apurarse y hacer las cosas tu supervivencia radica en tus obras esa es la propuesta del nahualismo y de la tortequilad buenas obras te permiten sobrevivir quieres que tu espíritu tu ego tu ser personal sobreviva hombre vas a tener que trabajar al doble por lo menos lo que estás haciendo hasta ahora porque aquí en este tonal donde estamos este cambiando eso no va a correr si dejar estas creencias de que una voz y una palabra algún amuleto algo así vas a cambiar la realidad o sea esos son espejismos son aspectos que no se pueden cumplir si uno no está consciente de lo que es y de lo que hace entonces nada va a solucionar las cosas mágicamente no claro este algo también que se debe mencionar es que el chamanismo no tiene que ver con la magia vamos a dejar las conductas infantiles no se trata de truncos no importa cuánto le reces a Dios eso no va a cambiar un ápice de tu destino importa lo que haces tus acciones son las que cambian las cosas entonces vamos a salir de esas actitudes mágicas de que yo me comunico con el hombre invisible o que tengo poderes extraños o que esta piedra me va a hacer fin para esto hay algo que a mi me perturba hasta el propio Castaneda se dio a este asunto de que si apunto con cuarzo para dirigir la energía eso son tonterías eso no tiene nada que ver con el chamanismo uno tiene que tener mucho cuidado con esas sugestiones también hablaba que si de coserle los ojos a la lagartija hágame el favor nadie necesita eso para aumentar su percepción estamos en otro momento así como está surgiendo otra antropología aquí mientras hablamos también está surgiendo otro chamanismo mi sugerencia para este nuevo chamarismo que está surgiendo es búscalo abstracto si puede ser lo grande por qué concederte ser lo chiquito por qué limitarte a lo pequeño búscalo abstracto y sobre todo lo abstracto máximo si para no crear este mayor confusión y demás lo importante es tener conciencia ¿no? de que el que tiene el poder de eso no es ni el barbudo no es este ni el viejito eres tú mismo cada uno de nosotros somos los que tenemos el poder para este para crear para producir para también en función de nuestro grado de responsabilidad este o hacer beneficio o de plano este dañar ¿no? depende de nuestras acciones y de nuestra y de nuestras obras ¿no? que es lo más importante así que bueno le queremos agradecer este cada quien nos acompañó a ver alguna cuestión que quede por ahí algo que toca si nos comentan también este sobre entonces el nahualismo y la y la brujería o sea equivalen o sea en ese contexto ah todo depende de los significados que le deja la palabra olvídate de la palabra nahualismo si quieres entrarle al cultivo de la energía olvídate de palabras sobre todo palabras que terminen en ismo o en dar esas dos están prohibidas este nahualismo finalmente decía Carlos Castaneda es una mafia cultural busca lo que puedas hacer ahora mismo por ejemplo en este momento tú puedes este darte cuenta de que estás en un tipo especializado en sueños o no darte cuenta si no te estás dando cuenta de eso tienes un problema tienes un problema debes conocer por lo menos que tienes un problema porque hay otros que si se dan cuenta y tú puedes hacerlo es asunto de forzarte para eso lo que tienes que hacer es tratar de ser deliberado cuando estés dormido se empieza por ahí si te ves las manos esta misma noche o si ves otros ejercicios como verse la cara en el espejo ya se mencionó acá o como no sé buscar determinado ambiente salir caminando y ver a cierta persona abrir un libro leerlo si eres deliberado en tu sueño vas a ser cada vez más deliberado también en la vigilia y llega un momento que los conceptos de sueño y vigilia se funden son la misma cosa porque entonces tu realidad no va a consistir en que estés despierto dormido va a consistir en que estés percibiendo trata de ser deliberado o percibir esa es la digamos la búsqueda del Nahual y trata de abstraer tu percepción al punto de que puedas verte a ti mismo no como un ser biológico porque si sigues atado a un cuerpo biológico vas a morir trata de verte como un paquete perceptual a los efectos prácticos se nota así cuando sueñas bien cuando sueñas con poder te ves a ti mismo como una chispa de luz que corre por un túnel prácticamente infinito que ese túnel parece así como una madriguera o algo así y está lleno de libros sobre letras sobre elementos que aluden a la información ese es el túnel del tiempo estás viviendo en ese túnel interesante esa invitación a experimentar y así a hacerlo perder el miedo perder también esa actitud de meridado esa actitud de ignorancia bueno también hay que tener conocimiento no hay que dejarse ver la cara por esos brujos que todavía se llegan a dar no temas seguros hay que conocerse y cuando hay ese conocimiento esa conciencia pues nada puede atentar contra ello yo creo que es algo importante despedir sentido común sentido común discernimiento usar la razón no dejarse usar por la razón no dejarse atar por ella hay cosas que exceden tu razón y si no lo sabes a tiempo vas a dar como si caso contra esas cosas pero por otro lado usa la razón todo lo que puedas si vienen brujitos con actitudes folclóricas bueno ya sabrán lo que hacer con ellos pero ese camino no lleva a ningún lugar este tú mismo ten cuidado con tus propias actitudes folclóricas no deposites tu confianza en elementos externos sean mantras piedras ejercicios actitudes de cualquier tipo ropa parafernalia mística y demás usa las cosas como de manera transitiva pero no deposites tu confianza en ellas porque tarde o temprano esas cosas se quiebran se rompen este la verdad yo en este momento desde hace muchos años hace más de 10-15 años no uso ningún elemento externo para soñar únicamente la fuerza de voluntad un ejercicio final por si le sirve y este me lo dio mi ex esposa este cuando se acuesten en la noche a dormir y ya con la luz apagada de todo traten de verse las manos el tratar de verse las manos en la oscuridad es como darle una orden al inconsciente de que yo me las quiero ver en el sueño es decir los no haceres eso es un no hacer y funciona vamos a practicarlo con eso concluimos hay una pregunta más hace el Varan Lovas si dice es en Caguatonteca habla acerca del Masegualistli o el Kaki Shoshoki si pueden comentar sobre el merecimiento en el Nahualistli eso está excelente esa pregunta yo creo que el tema es suficientemente amplio como para dedicarle un programa si te parece bien se cagua si te parece bien vamos a tocar merecimiento y todo lo que hay alrededor de esa doctrina en el próximo programa este básicamente así de una manera muy sencilla te puedo decir esto un torteca no se resigna a obtener nada que no se haya ganado si se lo ganó lo acepta pero si no se lo ganó no lo acepta es decir un torteca no está esperando la gracia de ningún dios ni de nadie está tratando de ganarse sus propias cosas eso se llama merecimiento o Masegualistli si y este hermano saludos si saludos a todos con eso concluimos muy bien gracias por su compañía muchas gracias a ti y a todos ya nos vemos y gracias 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 gracias